Chubut se encuentra en un problema muy grave, muy grave, que es que no tiene una independencia judicial como corresponde, desde que no depende de ellos las partidas económicas de las que dispone. No se sancionó la ley de presupuesto, con lo cual no se sabe qué gastar, ni en cuánto gastar, ni cómo gastarlo. Depende además del Ministerio Público Fiscal del Tribunal Superior, que tampoco debería, debe ser independiente del órgano juzgador. Eso por un lado. Pero lo más grave es que en este sistema, en esta división de roles entre jueces y fiscales, el Ministerio Público Fiscal fue diseñado de manera errónea. Acá se invirtieron los papeles. Para darte un ejemplo, en Esquel hay 11 jueces y 4 fiscales. Cuando el juez interviene una mínima porción del proceso. Es decir, el fiscal está desde el primer momento desde que lo llaman, acompañando a la víctima, tratando de esclarecer el hecho, produciendo pruebas, notificando gente, entrevistando, pidiendo pericias. Y el juez interviene solamente en dos audiencias en las que además está el fiscal. Entonces no es razonable que haya 4 fiscales y 11 jueces. Mientras esos 4 fiscales están en juicio, ¿qué hacen los otros jueces? Bueno, en Puerto Madryn pasa una situación similar. Hay más jueces que fiscales. Sí. En la actualidad el número de Puerto Madryn, en el último informe que hicimos, en todas las jurisdicciones, en todas las jurisdicciones judiciales, daba un número elevado de jueces que de fiscales. Pero en algunos casos la proporción además es enorme. Y esto, acompañado de otro defecto procesal, que es que no existe el fiscal de Cámara. O sea, había uno del viejo EPO que queda uno solo y se está jubilando, creo. Entonces el fiscal interviene en la primera instancia e interviene en la segunda. Mientras que los jueces de primera instancia son distintos de la segunda. Y los de segunda cobran como jueces de segunda instancia. Entonces cuando un fiscal, ya luego de muchos años de proceso y quiere ascender en la carrera judicial, no puede ascender en el Ministerio Público Fiscal y tiene que evadirse al órgano jurisdiccional al que muy pocas veces se quiere ir. El que es fiscal quiere seguir siendo fiscal. Nuestro sentido es que se ponga conciencia la sociedad para que la política recoja esto y modifique esto legislativamente. Y en esto no es un reclamo a modo cachetazo. Nos consta de que el diseño y han tratado de hacer las cosas lo mejor posible, que es un error bastante común en otras provincias, pero acá las proporciones son mucho más graves. Entonces suponemos que en algún momento van a recoger el guante, la asociación está para darle visibilidad al problema y en eso estamos.